Conexión Olímpica recibió a nuestros satélites, donde conocimos un poco más sobre ellos. Estrechamos lazos que sin duda alguna darán frutos para el futuro deportivo de Venezuela. Bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros tenerlos aquí presentes en este día de hoy, donde Canteves se convierte en un sitial olímpico para recibir a nuestros atletas que participaron, parte de ellos, en Tokio 2020. Es un orgullo poder representar a tu país y en Rui vamos a hablar. Quiero agradecer por esta invitación, por esta recepción. Son cosas demasiado hermosas que nunca pensamos que tendríamos. Es una emoción muy grande. La verdad, te daba todo el apoyo del equipo de Venezuela para ellos. Uno apenas salía de la casa, era todo el mundo hablando de deporte y eso va a haber. Es muy bonito. Esa es la magia, digamos, de las Olimpiadas. Quisiera en este momento también invitar al presidente de la empresa, María Renalia Subantana, a que se acerque con nosotros. Esta empresa se me dando el apoyo, todo lo que podamos. Así que, esta es su casa. Si nos unimos como a nuestro lado, así como lo estamos haciendo en esta TV, podemos sacar el pañal de la vida. Un honor tener a los atletas visitándonos a través del programa Conexión Olímpica. Estoy seguro que fue un día maravilloso para todas y para todos. Luego del compartir y conversatorio que tuvimos con nuestros atletas, Conexión Olímpica los invita a apoyar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Conexión Olímpica los invita a apoyar a los Juegos Paralímpicos.